Un pase, esto es un festejo de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Nelson Castro! ¡Feliz cumple, Nelson! ¡Grande! ¡Feliz cumple, Nelson! Muchísimas gracias, Cristina, Ignacio, Juan Manuel y Ariel. Compartimos otro cumple. Otro cumple. Nelson. Realmente, a mí me hace enormemente feliz compartirlo con... Hoy se lo decía a la mañana a Jonathan y a Marcelo y a Lucas. Y en este caso, te lo digo, digamos, a vos y por supuesto a todo mi equipo. No, no sabés el regalo de la vida que significa sentirse querido en el lugar donde uno trabaja, ¿no es cierto? Y sentirse valorado. Y sentir, además, el afecto mutuo. Eso es una cosa muy única de la vida. Muy querido, así que sentite muy querido. Que acá todos te queremos un montón. Y la verdad es un placer para nosotros laburar con vos. Nos lo decimos todos los días, somos unos melosos, pero la verdad nos encanta decirlo. Estamos contentos, orgullosos y felices de trabajar con vos, Nelson. Es un lujo para todos nosotros. Yo se los agradezco a todos, Cristina, realmente. Y sepan que el privilegio lo vivo yo. Y además quiero decir, en el caso de Cristina, porque obviamente, Cristina, nosotros teníamos el equipo y nos incorporamos. Y esas cosas que surgió, mucha gente me decía, no, mirá, son competidores acá y allá y cómo van a ser y todo esto. Y ha sido para mí, que yo la conocía poco a Cristina, me he encontrado en Cristina a alguien, por supuesto, de una inteligencia fenomenal, de una calidad humana y de una generosidad que ha permitido que esto fluyera inmediatamente y pudiéramos considerarte como parte nuestra, Cristina. De nuestro equipo, es una cosa muy linda de la vida. Pero eso también lo generaste vos, porque te digo, yo sentí desde el primer día que hablamos en radio acá con vos y con los chicos, que ya éramos amigos. Nunca, es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. ¿Sabés lo que agradezco yo que me pase algo así? No sé ustedes, pero no nos dimos cuenta y creo que ya éramos amigos, desde el saludo, la verdad, y con la admiración que le tengo, qué sé yo, como profesional. Pero esto es un fenómeno del encuentro que tuvimos desde el primer momento. Y creo que se nota, ¿viste? No lo podríamos disimular. No se puede carestear. No, 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 no. No, a mí me hace... Les digo a ustedes, la verdad, yo me emociono mucho con estas cosas, porque forman parte de un capital que uno tiene en la vida, ¿no? Y por eso yo te lo digo a vos, como se lo digo a todo el equipo, para mí es un regalo de la vida poder sentirme en este ámbito. Pero a ver, laburar con vos es laburar con un maestro, Nelson, para nosotros. Es así, es laburar con un maestro, entonces uno se siente, viste, bendecido. Y en esto coincidimos los cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, Nelson, feliz cumple. Estoy apuntando en la cabeza para que no se haga nada. Lo bueno de laburar con Nelson es laburar con Nelson, lo malo de laburar con Nelson es cuando un día no laburas más con Nelson, eso es tremendo, es tremendo. Así que Nelson, prepárate, mi amigo, para que nunca ocurra eso. Ahora no te saca más de encima de este equipo, eh, olvídate. A ver, le hagamos regalos imaginarios. Yo le regalo una cobertura donde no corra riesgo de que le laburren, no sé, un misil, un tiro, nada de eso. Un lanzamiento de un boete en cañón que el cabo ganeo era algo raro. Una cobertura sin riesgo para Nelson, tipo, no sé, algo, lo de Monte Carlo de recién que decíamos. No. Sí, último momento, último momento. Sí, a ver, Marcelo. Sí, Marcelo. Sí, venga. Acá me están diciendo que, bueno, Nelson, me está diciendo que Ricardo Ravanelli te va a mandar a tomar un té con Vladimir Putin. ¡No! No, 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 la próxima misión que tenés que cubrir por el día de tu cumpleaños. No, no, no pruebes ni una gota del té, Nelson, lo único que te voy a decir. No, totalmente, además mirá, mirá cómo lo dice, ¿no, Marcelo, para que ubiquemos? Dice, después de ahí no tenés más vida. Escuchame, a Dominic la mandan a ver la Shakira y a vos te mandan a tomar el té con Putin. Tenés que hacer algo. Yo te digo una cosa, teniendo en cuenta que Nelson sobrevive a todo, después de esta misión seguro cae el imperio de Putin en Rusia. No, hay que aprovechar que está Marcelo y le preguntamos qué se dice en el off, qué dicen los políticos de Nelson, porque los políticos no lo quieren a Nelson porque Nelson los mata a todos. Sí, bueno, Karina Milei estaría muy enojada con el castro. Estaría, dice, nosotros queremos apostar a que este de noche lo conduzca Fantino. ¡No! Bueno, sería bárbaro. No, pero... No tiene ya las pelotas. No, no, muy enojada. Muy enojada, Karina, no creo que diga eso, Marcelo. Eso dijo Marcelo, no tiene ya las pelotas. No, viste que Marcelo tiene esos diálogos. Karina Milei ya cagaste las frutas. No, 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 escuchame, ya aprovechando, leyeron la nota hoy de Marcelo, fue impactante, Cristina, Ignacio, además, tremendo. Impresionante, impresionante, impresionante. La cantidad de información que tiene esta nota, yo no sé, dudo que otro volumista la tenga. Bueno, bueno, hay que tratar de no agrandarse, Marcelo, por favor. La humildad, ¿no? La humildad. Bueno, yo creo que... También estuvo muy buena la de Flor Donovan en La Nación. Las cosas son colujitas muy importantes en materia económica, ¿no? Flor está muy... Bueno, está bien. Le mandamos un beso a Flor, pero no se compara con los datos detrás de Flor. No, Marcelo. Bueno, me parece muy importante... Quiere salir de la tablita de Toto Caputo, que es lo que está diciendo. Ah, qué dato. Quiere atención porque el FMI, que es un paper reservado, tiene una devaluación mensual del 8%, más o menos. ¡Oh! ¡Oh! Mirá vos. Es así. Y transformar el superávit fiscal, que por ahora es medio así, agarrado con los dientes, en algo consistente. Entonces reclaman la inmediata suba del impuesto a la ganancia para la clase media. Se está debatiendo si va a ser a partir de un millón y medio o dos millones, que es lo que se está debatiendo ahora. Mirá. Y después, lo que no quieren es que mi ley se pase de rosca. Eso está diciendo el fondo. Mirá, mirá, mirá. Están diciendo, está bien, pero tampoco que haga pasar hambre a los jubilados. No, mirá, mirá, qué tremendo todo esto. Casi socialista el fondo ahora, ¿viste? Es el fondo lo que dice. Es muy bueno. Que mi ley no nos robe el monopolio de la maldad. No me agarra. No, tráeme. Es muy buena frase esa. Pará, hay algo muy importante, Nelson. Me dicen que te quiere saludar por tu cumpleaños del presidente. ¡Oh! ¿En serio? No lo puedo creer. No, no, no. Que lo quiera saludar. Sí. No. Presidente, acá está Nelson. Happy birthday to you, Nelson. Hola, Nelson. Hola. ¿Cómo es el inglés? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Ah. ¿Capi Verde? ¡Qué emocionante! Sí, Capi Verde, porque bueno, se cantó el himno norteamericano ahí en Ushuaia y están todos los cucas que arden. Así que quiero seguir hablando en inglés ahora. ¿Y cómo logró que la generala le rinda honor a la marcha de Malvinas? ¿Cómo lo logró a eso? Claro, claro. Bueno, no le avisamos nada. Ah, le pusieron la marcha. La marcha, directamente, es muy bueno. Lo que sí estaría bueno es que la marcha venga con la lista, aparte, porque no se la acordaba nadie. No. Es muy bueno. Veridífico. Veridífico. Veridífico, usted es muy bueno. Claro, claro. Pero, hermano, viste, Cristina, con el uniforme, con la campeona militar, viste, ¿no? Sí, era el uniforme de la Armada ese, ¿no, presidente? Van ahora a salir a la venta, digamos, o sea, unos muñequitos míos y de Petri, así vestidos. Tipo G.I. Show. Sí, sí. Más parecía a Brigada Cola. No. No, no, parecía. Tremendo. La versión argentina, digamos. No, parecía. La versión argentina. Tremendo. Qué bueno. ¿Cómo se van a llamar los muñequitos? Ahora lo vamos a hablar. ¿Cómo se van a llamar? Yo, bueno, antes estaban los muñequitos Jack, con sorpresa, estos son los muñequitos Conan, Colton. Ah, los muñequitos Conan. Conan es muy bueno. Mirá, la cortina de Brigada Cola. Guillermo Franchella. Qué bueno comercializar esto. Mónica Hilo. Escuchá la canción. Escuchá la canción. Dios mío, qué éxito. Ya voy a estar casada con un muñequito tremendo. Es muy bueno, Cristina, muy bueno. Mirá, él llegó antes que yo al muñeco, a la muñeca. Porque tener muñeco o muñeca o algo es llegar. Claro, es llegar. Mucho. Muy bueno, muy bueno. Ahora yo quiero una muñeca. Claro, claro. Bueno, tenemos la muñeca de Patricia también y la de Vicky y la rueda. ¿En serio? Ah, mirá. ¿En serio? ¿En vez de Barbie estas? ¿Cómo serían? Bárbaras. ¿Son las bárbaras? ¿En serio? Las bárbaras. Sí, sí. Sí. Las bárbaras doll. Con distintos vestidos intercambiables. Porque, bueno, está la Patricia Montonera Asesina. Sí. Está la Patricia... La pone bomba en los colegios. La Patricia Menemista, la Patricia Cabalista, está la Patricia de Juntos por el Cambio, la Patricia de la Coalición Cívica, tiene distintos vestimentos. Yo me hago cargo, ¿eh? No tengo ningún problema. Yo me hago cargo. No. Mirá. Totalmente. No, vos sabés que eso me hace acordar. En esta vida política me he probado todos los trajes. Todos los trajes. Ah, esta viene con un placar, entonces, esa bárbaras. Totalmente. Bueno, no te sorpreces, chicaneo. No, espere, 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 espere. Ah, no te sorpreces, chicaneo. No, pero cuando uno quiere una Barbie, lo que quiere es que traiga muchos vestiditos, Patricia. Eso va para generar más venta. Fundamental. Vestidos y también armamento. Ah, ¿sí? Claro. Epa. Qué tremendo. Viene con Taser, la bárbara. Esta es la bárbara, que no la puedes agarrar porque te da electricidad. ¡No! La intocable. Las Barbies venían con espejito, peine, maquillaje, de todo. Esta que trae, por ejemplo. Eso era muy machirulo, porque quería decir que solo las mujeres estábamos preparadas para maquillarnos, para planchar. Estas son bárbaras más ejecutivas. Bueno, pero después vino la Barbie negra, la Barbie embarazada, la Barbie un poquitito más. Claro, claro. XL. La mía viene con Taser y gas pimienta. ¡Uy! Y en esa línea de muñecas bárbara, ¿hay alguna de Cristina o no? Claro, claro. Buena pregunta. No, solamente hay muñecas honestas. La contraje a rosa venden en el Instituto Patria, nada más. no tengo nada que ver Cristina tenía una muñequita de ella te acordás que la vendían al lado del choripanero vendía la no, la habían hecho oficial una muñeca de Cristina y está la muñeca de Cristina abogada, ministra no sé, si le encuentro el título esa no se consigue no se consigue es tremendo ¿y hay alguna muñeca de Lilita? claro, claro yo tengo la republiquita claro, la tienen yo me acuerdo de esa pero una muñeca suya, doctora Carrió con vestida by Lilitas con vestidos de by Lilitas una pepona, me encantó bueno, hay ahí una qué lindo sí, hay o un muñeco de Iñaki Bainiaki feliz cumpleaños Nelson Castro ah, muy bien pero muchas gracias, doctora Carrió muchas gracias por el recuerdo me impacta sí, acá dice decirle a Nelson que le estamos dejando saludo en Instagram dice Adrián Robora te están saludando en las redes sociales maravilloso el video de la reacción de TN que te está ovacionando ay, qué lindo sí, me emociono muchas gracias muchas gracias me sorprendió la doctora Carrió porque no la hacía con este mirá que actitud realmente no te conmueve entonces todo el tiempo yo digo me siguen y ahora te sigo a vos qué bárbaro ahora doctora Carrió sabe que toca un tema clave Nelson vos chequeás las redes o más o menos no, mira muy poco solamente cuando alguien me dice mirá fíjate aquello que puede o involucrarte para A por B por C pero no, no soy poco seguidor de las redes porque si no o te terminás intoxicando o terminás entrando en cosas viste ahora hay gente que se pasa la hora los minutos no puede vivir sin ellas sí, sí, claro sí, sí un poco es así pero ya sabés que queremos tus posteos tus stories las stories de Nelson tus recomendaciones musicales aparte claro claro, las stories claro, claro totalmente me sorprende mirá la doctora cómo sigue las redes con intensidad por lo que parece tiene un usuario medio turbina ¿no Nelson? que no es el oficial ¿en serio? claro con eso chequea cosas claro, claro eso sí claro, es para mirar para espiar entre comillas a alguien que no quiere que sepa que es ella ¿no? ¡epa! ¿en serio? todos tienen ese todos todos los políticos uno y uno ¿y qué story haría usted con el doctor Nelson Castro doctora Carrió? Mariana Mariana Zubik Mariana Zubik me hizo una cuenta aparte claro, se maneja mejor con la tecnología claro pero yo subiré una historia de cuando fui en OJ al Pueblo claro ¿te acordás? ¿cuándo fue? 2000 2000 un poquito más después del 2001 sí, sí, sí igual ella hace stories mostrando su ropa muestra los escotes por ejemplo muestra las bondades de cada prenda porque te dice esto se puede usar con tal cosa no, pero ¿se acuerdan que había sido un momento de Carrió que iba me acuerdo que iba con un buzo verde a todos los lugares sí, sí, sí un buzo un buzo cuidado Nelson te va a retirar parecía de camionero de camionero no, no pero es así porque ya quedan registros de esa y ella lo decía digamos miren cómo vengo miren cómo vengo y el tropepico claro, sí exactamente exactamente era para mostrar austeridad tal vez sí, sí pero a mí lo que me llamó la atención de cuando vino con hojotas aquella vez Cristina es que era julio claro hacía frío qué locura entonces le dijimos no tiene frío aparte vos sabés que cuando hace frío lo que más determina que vos puedas balancear tu temperatura corporal son las manos y los pies las extremidades sí, sí por eso a la noche cuando te destapás y te queda un pie afuera claro te das cuenta enseguida y te y aparte decís que te lo va a agarrar la pata alguien con esos chicos que te dicen tapate que te va a agarrar la pata no sé quién totalmente pero después lo superó pero en ese momento no había el dengue que hay ahora por culpa de la irresponsabilidad de este gobierno anarcocapitalista no, bueno Lilita ¿qué opina de las declaraciones de Mileno Giacobiti vice-rector de la UBA que dijo que el que va a la UBA no puede votar a Milay sí, sí la mano derecha de Lustol se lo aclaro porque bueno usted hace bastante no está en este no siglea no siglea de Lustol no siglea no siglea no siglea y que fue una decisión del pueblo que me dejaron afuera nosotros no podemos estar criticando lo que se vota porque eso es la democracia ¿está? mirá que bien la doctora muy bien parecen un poco kirchneristas los muchachos tenemos que mejorar tenemos que mejorar la oferta electoral tenemos que mejorar y decir a ver en qué fallamos nosotros para que gane este pacífico ¿y en qué falla? muy bien qué buen mensaje qué buen mensaje Lilita la verdad estás afiladísima mirá que autocrítica esto me lo dijo el teñido de Urán Barba no 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 así es ¿qué tal? ¿qué tal? buenas tardes sí ¿cómo le va? hoy buenas tardes feliz cumpleaños Néstor Castro pero muchas gracias muchas gracias doctor ¿cómo está? ¿bien? bueno estaba justamente escuchándola atentamente a Lilita y estaba por romper todos los manuales todos los libros que he escrito sobre comunicación política y sobre cómo ganar las elecciones con los últimos resultados se han roto y se han quemado todos los libros ya está claro mira ya todo lo que podemos hacer en materia de apresuramiento político es viejo ya está usted habla ¿y a qué se va a dedicar entonces? bueno quizás me presente como candidato ¿candidato en qué en qué partido? claro ¿en qué país? puede ser en Ecuador o aquí ¿legislador porteño? o legislador provincial ¿qué le gusta más? yo sé cuál ¿sabes que Ortele? ¿sabes que la gente realmente está votando ahora cosas extremas o puede ser más bien como disruptivas claro así que creo que para acá para la ciudad de Buenos Aires yo tenía un excéntrico candidato ah mire usted un excéntrico yo me la jugaba que iba a ir a la provincia para ir a la legislatura que hay más posibilidades pero Jaime ¿sabes lo que voy a prometer? sí que si me votan yo voy a hacer voy a estar en la legislatura únicamente por Zoom día Zoom no no y no voy a cobrar la dieta del legislador un poquito populista también usted ¿y cómo va a ganar? ¿cómo va a vivir? ¿cómo va a llegar a fin de mes? escúchame ya la agarró ya la tengo a tapar no pero espere Jaime porque usted juega con una ventaja teóricamente usted sabe cómo ganar porque hace su equipo político para ganar y sabe por qué lado entrar entonces ¿con qué partido iría? bueno con un nuevo partido ahora no importan los partidos políticos ¿y cómo se importan las identidades? ¿quién es de izquierda o de derecha? ya no importa absolutamente nada no importa si tiene una estructura detrás eso ya no importa eso es la parada es viejo viejo pero ¿cuál sería su sexapil político? va a tener cinco palos de like en TikTok nada más solo eso con eso alcanza y con eso ya está con eso se alcanza no le importa ahí mojar la medialuna en ningún organismo público no, no, no pero si fuera así no hubiera ganado el candidato que usted respaldó la última elección mira yo creo que se vienen los candidatos virtuales ahora en serio candidatos que pueden ser hologramas o creaciones de inteligencia artificial ya la política empieza cada vez a importarle menos a la gente claro, claro, claro qué nihilista que está sí, aparte con ese discurso acá creo que pasó al revés Jaime bueno yo me trato de diferenciar no voy por el lado del extremismo sabes que repudio parte del extremismo izquierda como el extremismo de derecha no me gusta ni maduro ni buquero no estoy con ninguno de todos está bien muy bien está bien perfecto pero bueno está acá la búsqueda a la espera de poder asesorar a alguien bueno estoy abierto a propuestas y necesitan algún tipo de asesoramiento o entretenimiento de encasamiento cumpleaños bar mitzvah ajá ah, también participa ahí va y cuánto cobra por eso cuánto cobra por eso cómo es el tarifario después lo arreglamos después lo arreglamos ah, sí obviamente que me haces imaginar un bar mitzvah con 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 rúcula me muero me muero me muero Jaime y usted le pregunta a sus clientes de dónde sacan la plata es decir cuando no tienen que llevar una factura ¿de dónde le pagan? mira una vez que está en tu bolsillo no se pregunta el origen o sea llega a su bolsillo como por arte de magia eso es medio una vez que usted se hace de la rúcula ya está ya está ya está ya está no tengo ningún tipo de cuestionamiento moral ni nada no, no mirá, mirá es tremendo tremendo qué laxo qué laxitud eso es amar el capitalismo de verdad no está solo en eso está está un paso de no, me parece que incluso estoy hasta muchísimo más avanzado que la gente que está en el gobierno porque si ellos fueran anarcocapitalistas de verdad dejarían de cobrar el impuesto país o no claro claro bueno pero tienen que levantar el cepo primero Jaime ah, bueno entonces tan capitalistas y liberales no son en junio eso, eso, eso lo quiero ver Mauricio también decía en el segundo semestre bueno epa epa qué fuerte terminó mal no ahí usted tremendo terminó sí, claro está ácido y me imagino que ahora sí asesorándolo Horacio, ¿no? y bueno en la mala hay que estar Jaime o no no pero ¿quién es Horacio? ¿cómo es Horacio? Horacio Rodríguez Larreta el ex jefe de gobierno corteño hay que estar en la mala Jaime ¿sabés qué pasa Ignacio? prefiero asesorar ahora a Horacio Pietragala que a Horacio Rodríguez Larreta no 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 bueno pero sabés que Cristina y Ignacio no hay que olvidar lo que pasó con Durán Barba Durán Barba le había dicho a Macri y demás que ganaba las PASO del 2019 matando ¿verdad? sí, la repició la verdad que decía Macri decía reunió a empresarios y le dijo Jaime vio algo así que ganamos bueno ahora le diría a Lole Rautemans vio algo claro ¿cómo le va? estábamos ahí empatados pero bueno muy feliz cumpleaños Nelson mira gracias gracias lo que te quiero lo que te quiero lo que te aprecio que gracias muy feliz es muy bueno mucho no lo quiere ¿no? ahí Juliana le hizo un pudín de amapolas mira te lo vamos a llevar al canal si no soy es mañana uy mañana cierto que no está bueno está muy bueno si este presidente que yo no reconocía apareció yo también te voy a saludar por tu cumpleaños Nelson gracias gracias doctora te voy a mandar de regalo todas las escuchas que te hicimos y no usamos para que las tengas vos vos no te encontramos nada mira te saludaron dos expresidentes y el presidente actual tremendo que momento tenerlos a los dos Cristina tenerlos a los dos y ella apareció porque le dio bronca que apareciera Mauricio no iba a ser menos que privilegio sentite bendecido Nelson no todos tienen una gran autoestima nuestros invitados de hoy pero si totalmente sabes que no sería un cumpleaños realmente como debe ser si no te saluda Mirta ahí está yo estaba esperando porque recordemos que ahí hubo boda y si si que momentos lindos que Lucas no estuvo en tu boda con Mirta no no claro se la perdí se la perdí en mi vida hola hola como está querido feliz cumpleaños hola Mirta como está hoy tiene la edad de los vicios el número el número el número del servicio 69 69 ay mira hay que jugar mirá que pícara Mirta muy pícara y bueno en lo que pensó primero donde hubo fuego aproveche yo no me lo hacía tan joven está hecho pelota querido es muy bueno pero lo que no puede decir Mirta a él no le puede preguntar quien le hizo la carita esa pregunta no se la puede hacer no bueno Nelson la verdad que yo lo que celebro de él es que tiene un corazón tan tan enorme tan tan bello tan 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 maravilloso y el corazón que lo enamoró Mirta porque por eso se llegó a casar usted con él es una persona tan 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 bondadosa tan generosa claro estoy emocionada y además uno cuando está con una violencia a las dos de la mañana por ejemplo estoy con tortijones uno le manda un mensaje y se lo contesta y dice tenés que hacer esto esto y esto es el mensaje claro la persona que te quiere es la que te contesta el mensaje a las dos de la mañana ahí está la mañana gran enseñanza bueno es que ese es un horario además Cristina de mucha actividad de Mirta totalmente con los mensajes ¿no es cierto? sí 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 produciendo estoy produciendo sí 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 tengo que borrar los videos que me manda Susana porque a veces me mando unos videos que yo subido de todo claro porque Susana claro porque Susana se equivoca a veces no me vi Susana un día por ejemplo estaba tratando de estaba mirando algo y se autosacó una foto del pie no de su propio pie y se la mandó y la subió qué sé yo no sé qué bueno y después le avisan enseguida borrar eso Susana bueno la otra cosa importante hay que decirlo es que tenemos una comunicación desde Roma por el cumpleaños por el cumpleaños de Nelson una benedicione tremendo que sorpresa me acabas de dar Cristina que sorpresa Benvenuto benvenuto Francesco 5 de abril 5 de april 5 el cumpleaños el cumpleaños del querido amigo Nelson Castro queremos enviarle una bendición y antes de los 70 Nelson hace lío andaste a secarlo a cocodrilo muy grande muy bien muy bien que hable con mi amigo Marcual y se va a dejar poder tomar lo que quieras paga el Vaticano muy bien muy bien tirar la chancleta claro igual cocodrilo escuché me dejás mudo con esto Cristina no lo hubiera imaginado nunca mira aparte si estás bendecido para tirar la chancleta tenés como una licencia para matar viste totalmente licencia para pecar imagínate licencia para pecar podés tomar como dice el amigo Omi Suárez champán roce es verdad mirá tremendo mirá es muy bueno así que aprovechá con él tremendo bueno muchas gracias Santo Padre ¿cómo? espero que vayas con Domi a divertir es muy bueno no imaginate de pachanga de pachanga tenés autorización totalmente nada más tengo benedicción como dijiste para esto es único olvídate es único totalmente tenés crédito tenés crédito tengo crédito pero está muy bueno tengo licencia para pecar es muy bueno es un título de un es un título de una miniserie es un título de una miniserie si totalmente vos tomás todo lo que quieras total después te va a buscar Sergio Rubín en el auto no pero Rubín puede manejar en ese contexto también o no Rubín escúchame quien maneja y canta la marcha sabalera no tremendo mirá no no me lo imagino descontrolado Rubín mira vos bueno Sergio es muy fanático de Colón muy 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 ahora me estoy acordando que ese día en la terraza cuando cubríamos la visita del Papa te acordás Nelson estaba Rubín estabas vos estaba Rubín te acordás absolutamente nosotros con Nelson nos encontramos cubriendo la visita del Papa a Nueva York en una terraza que ahí nos poníamos los periodistas una terraza que había que subir muchas escaleras y atrás el viento que hacía te acordás y atrás se veía el edificio de Kreiler creo era efectivamente 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 eso era era un conclave era un conclave un conclave nuestro pero a mí me dio una enorme alegría ver a la Cristina y como era como era en la terraza estábamos más cerca del KIA más cerca del cielo total pero te acordás era una noche hermosa de viernes pero te acordás el viento que había Cristina y nosotros y nosotros que somos medio flaquitos éramos tipo candidatos a Mary Poppins y el desollinador es muy bueno si me acuerdo con hermoso momento cuánta historia cuánta historia compartida cuánta historia claro claro vos tenés que saludar también a Nelson porque un momento whisky tendría que hacer dedicarle a Nelson tremendo tremendo por favor trae el hielo que es lo que por ahí escasea whisky hay de sobre en serio ah amigo vos trae una bolsa de rolito y repelente no me agarra y ahí peseca repelente es difícil sí está complicado pero bueno como dijo el ministro de salud ruso hay que usar pantalones largos sí eso es verdad remera con manga larga salir a la calle disfrazado del esternauta más o menos con guantes también acá el amigo Samir dice Carlos genial como siempre el humor lo ocurrente le mandaría saludos al chalita que hoy cumple 57 años un abrazo que bueno chalita que apodo estela gonzález que apodo un beso de las mabeles para Nelson uy no para 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 mabel no le mandó ningún mensaje es verdad que ingrata feliz cumpleaños señor Nelson Castro señor haga honor a tu día e informe con responsabilidad y objetividad pero déjelo descansar déjelo mabel es muy bueno es muy bueno mabel y mande saludos a los oyentes por favor que usted tiene muchos fans aunque aparece de vez en cuando pero hay mucha gente que la quiere saludos mabeles y mavelas esta noche los espero en el teatro politeam ahí nos vamos a encontrar mabeles y mavelas ahí tenés a las 21.45 mañana función 19.20 la 30 poli te ama paraná 353 muy bien mabel un mensaje para las mabeles que están en sus casas y que bueno están medias desorientadas con lo que está pasando ¿cuál es el mensaje mabel? hay que resistir si ven el llanto de un cuca en televisión que dice ay me despidieron porque que se yo era ñoqui no importa no se dejen guiar por esa psicopateada hay que resistir y llegar al año que viene a las elecciones de medio término nada más mira mabel mabel con el casco puesto si es necesario comeremos tierra antes de que vuelva mabel ¿hay alguna muñeca hay alguna alguna bárbara doll de mabel? sí, claro ¿una qué? una bárbara doll una muñequita bárbara de estas nuevas que han salido de mabel claro bueno si algún empresario está escuchando y quiere fabricarla me tiene que pasar a mí primero y la autorización la tengo que firmar porque sería sería la muñequita de mabel con el megáfono con la cacerola el pelo el pelo de cocker el pelo de cocker claro el mila el cómo se llama la cacerola el megáfono el pelo de cocker y qué más tendría y un cartel que diga cristina corrupta claro o presa ahí está esa es la muñeca la verdadera muñeca la oficial y con lentes ahumados y lentes ahumados para mabel y tendría que traer también los scones y el licorcito o no ah sí claro sí 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 más que una muñeca es un equeco eso es muy bueno y pero a vos te gustaba te acordás que nos contabas que te tomabas el té con scones en la confedería y de un totalmente a mí lo que lo que me dijeron es que a mabel le dicen sábana de abajo no ya sé por dónde va no no cuidado siempre te agarra los peores pedos no 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 fuiste fino no por favor carlos por favor asqueroso pelado asqueroso degenerado no estuviste al alfuro no prefiero al pelado trebuch antes que a usted bueno el pelado también debería saludar a nelson ¿o no? feliz cumpleaños con el socotro con todo respeto hola esteban que alegría escuchate muchas gracias querido por tu cariño que orgullo compartir el pase con vos una alegría enorme muchas gracias bueno con Cristina Ignacio todo cuando quiera vamos a ver estudiantes de la plata te pico bueno ahí vas con Juan Manuel vamos a ir juntos cuando quieras y lo llevamos a Nelson también si lo llevamos lo llevamos porque él fue un gran periodista deportivo por supuesto no me acuerdo claro pelado para mí vos tendrías que contar el chiste ¿qué les parece? estaría bueno pelado dale porque no pareciera con tanto humo de regalo si si que lo cuente que lo cuente el pelado no bueno muchas gracias es un honor para mi participación claro pero sos sos de contar chistes vos no no es gesto a gusto el pelado bueno a veces en un asado por ahí de unas 3 y media de la mañana te vamos a conocer en tu faceta humorística bueno si si es una primicia esto no estoy acostumbrado a hacerlo al aire por eso me pongo un poco colorado no se ve total eso si está colorado bueno bueno está bien está bien con todo respeto gracias gracias Lucas yo te respeto yo también a vos Esteban bueno te mando un abrazo al amigo Hugo Coleman que dice pelado contate este una monja pidió que escribieran en su lápida nací virgen viví virgen y morí virgen y el marmolista pensó que eran demasiadas palabras y le escribió de vuelta sin usar no no tremendo bueno ya está vamos tremendo sos bravo pelado tremendo bueno la cruel verdad el cruel chiste la cruel verdad el cruel chiste me estoy dando cuenta hemos cuando cuando Hortelli vaya cuando Hortelli vaya a la nación y me mire se va a acordar y se va a cagar de risa dale por hecho pelado dale por hecho dale por hecho tremendo me acuerdo siempre de Tarico cuando te te veo pelado tremendo tremendo hemos inaugurado del autor de la cruel verdad el cruel chiste el cruel chiste totalmente que crueldad que crueldad fulminia ahora como hace está al aire en este momento y al mismo tiempo contándonos el chiste con nosotros que privilegio si, 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 si no, bueno le dije muchachos por favor tengo que estar al aire con Nelson Castro dejó grabado dejó grabado un pedacito es inteligencia artificial de corbata blanca medio rarúa claro ahora que está hablando con Inés Capdevila ese no es usted es un holograma agencia artificial pero está con nosotros es un pelado artificial Nachito acá Gabriel Alberto González dice hola a todos feliz cumpleaños para Nelson y le pregunto ¿cómo hace Nacho Ortelli para estar hablando con el pelado Trebuque y con Nelson al mismo tiempo tipo 17-50? ¿Tiene un toque con Luis Miguel? ¿Ves que la gente te sacó la ficha? Es la magia la magia la magia es la radiofonía de la televisión no se le saca la nariz al payaso claro, claro no se muestran los trucos los magos no muestran los trucos te sacaron la ficha con todo respeto si, si, si claro, claro que tremendo que tremendo que tremendo bueno y acá nos vamos a despedir bueno con uno bien fuerte ¿no? epa más fuerte que contaste más fuerte que contaste pelado pelado si bueno este me lo pasó Margarita María Diz que es una oyente del pase que dice estaba una señora que tenía media boca bloqueada por la anestesia y el dentista estaba trabajando ahí intensamente entonces el celular de la señora empieza a sonar lo ignoró como cuatro veces pero como insistía el dentista contesta el teléfono por ella porque la señora no podía hablar entonces dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? pregunta el marido el dentista le dice ¿quién es usted? soy el marido de Mónica y el dentista le dice mirá estoy a punto de terminar se va a escupir y te va a volver a llamar no 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 está loco tremendo pelado el cruel chiste tremendo sí tremendo mamita cómo vino decí que no la llamó cuando estaba en el ginecólogo no no se fue se fue se fue hasta él se asustó se puso colorado no totalmente Nelson disfruta de tu licencia para pecar gracias querida y si lo ves a Rapanelli con un encargo de una comisión de cobertura no le des bola que te lo diga el lunes totalmente sabés que entre las cosas lindas de este día ha sido compartir este pase contigo y todo el equipo que lindo te queremos un montón Nelson igualmente yo a ustedes regalo de la vida gracias Cristina gracias